Debido a las malas condiciones en las que se encuentra la infraestructura, el Ministerio de Salud clausuró la Escuela Holanda en el Cantón de Buenos Aires, por lo que desde este 5 de agosto las clases se están brindando de manera virtual. La institución tiene desde el año 2017 una orden sanitaria y ya venció el plazo que dieron al Ministerio de Educación Pública para realizar las mejoras correspondientes. Los padres de familia preocupados por esta situación se manifestaron. Ya son muchos años de que no se le da mantenimiento a la escuela y por ese motivo es que nos están clausurando a la institución, algo que está afectando a nuestros hijos y que es un problema que no es de ahorita, es de hace muchos años ya. Entonces le solicitamos a las autoridades que por favor nos ayuden, que ya no queremos más reparaciones para esta institución, queremos y creo que merecemos ya una escuela nueva, que por favor nos brinden la ayuda, creo que hay recursos para ello y que por favor no es por uno, son por muchos niños que vienen a esta escuela, que necesitan prepararse, que necesitan estudiar, que ellos están felices de cada día venir y estudiar acá, de compartir con sus compañeros y es algo que se les va a privar por un tiempo. Entonces que por favor ayúdenos con eso. Como padres de familia representando, estamos muy preocupados por el cierre, pero a la vez porque ya tenía que darse, ¿verdad? Ya tenía que darse porque en la institución ni están corriendo peligro. Entonces apoyamos el hecho de que se haga algo, ¿verdad? Porque ya no se puede seguir así. Y esperamos que las entidades a cargo, ¿verdad? Reaccionen lo más antes posible, que no estén acá en esta expectativa con niños en casa, atrasándose en los estudios y esperando que resuelvan lo más antes posible. De acuerdo con la directora del Centro Educativo Malen Vargas, ya se hizo una evaluación de la infraestructura y hasta les dieron a conocer que tendrían una nueva escuela con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias debido a los problemas graves de inundación. La escuela ha sido incluida en la Comisión de Emergencias debido a que ella, vez que llueve, se inunda, ¿verdad? Ella ha tenido problemas de inundación bastante severos. Anteriormente en un huracán, ¿verdad? Que hubo, tuvimos muchas, digamos, consecuencias, hasta se habían, digamos, deteriorado unas ahoritas. Entonces, pues se había llamado a, ¿verdad? En el 911 vinieron los personales de la Comisión de Emergencias de la Comunidad, digamos, en este caso de Buenos Aires, y ellos consideraron que esta escuela era una emergencia en ese aspecto porque, vez que llueve, ocurre con la mínima, ¿verdad? Con la mínima, digamos, lluvia se inunda totalmente y ya si ocurre un huracán o la, o qué sé yo, como va a sucedido, ¿verdad? O como sucede en estos tiempos de invierno, es muy, muy peligroso. Nos ha sucedido estando como estudiantes y tenemos que ver cómo los sacamos. Entonces, principalmente, el área donde ahorita está el kinder, porque en realidad esta escuela no tiene lugares para atender el kinder. Entonces, se han hecho como unas abuelitas, ¿verdad? Hechizas, podemos decir, por parte de los padres de familia. Y ahí es donde están los niñitos, ¿verdad? De mantenerlos. Y ahí es donde ocurre principalmente lo más peligroso que es esa inundación. Por ello, se trabaja en un plan de contingencia. Esto le corresponde al DI y también a la institución como tal. Al DI ellos lo que hacen es tratar en lo posible de ir, digamos, solventar lo que viene en la orden sanitaria, ¿verdad? Todos los aspectos. Ahí considero que no debería, ¿verdad? Que no debería, tal vez, gastarse recursos en arreglar eso. Sin embargo, ellos lo hacen con la idea de que nosotros no estemos tanto fuera de la institución, ¿verdad? Para regresarnos y después ya finalizar aquí. Se supone que viene un proyecto de escuela nueva pronto. Está en eso, está en trámites, está en la parte preliminar de los planos. La DI tiene que aprobarlos y después de ahí, pues, toda la parte, ¿verdad? De, digamos, civil y que tiene que... Y después de ahí pasaría a la comisión de emergencias. El centro educativo está para construirse con la comisión de emergencias. Mientras se busca una solución, se brindarán lecciones virtuales. Asimismo, se buscan algunas instalaciones donde se puedan atender algunos grupos y el área administrativa. Que eso es lo que uno menos quiere, ¿verdad? Porque sabemos todo lo que conlleva este tipo de enseñanza. Pero es un laxo corto que, ¿verdad? No nos permiten. Mientras, este, se hace el evaluo de las instalaciones y aquí estamos proponiendo, ¿verdad? La dirección nos está proponiendo, estamos proponiendo unas aulas catequeses y otras, este, de la municipalidad, la Casa de la Cultura, que también, pues, ahí podemos albergar algún grupo, grupos, la parte administrativa, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, la idea es que nos dan 10 días para trabajar de esa forma, de forma a distancia y luego tienen que venir autoridades del MEP para dar el visto bueno. También lo que es panera, con respecto a si ahí se puede, ¿verdad? Cocinar, si la cocina que nos dan también es acto para podernos reubicar. La dirección de infraestructura educativa del MEP tiene que llevar a cabo las obras para el plan paliativo para poder regresar a la escuela. Después de ahí, no sabemos, ¿verdad? Es incierto cuánto tiempo vamos a estar. Se supone, ellos, ellos, en el plan de contingencia del DI, ellos piden 30 días para que, en esos 30 días, ellos hacer las, digamos, mejoras, podemos decir, o el plan paliativo que ellos tienen, ¿verdad? Por respecto a la orden sanitaria. Y poder nosotros regresarnos para esperar ya la construcción, ¿verdad? Digamos, o por lo menos la orden que sí tenemos que volvernos a ir, ¿verdad? Pero ya para la construcción. Ahorita yo lo que pido y exigo es que ojalá, ¿verdad? Que ojalá la DI no se tarde. Que ojalá que este momento que nosotros nos vamos, que se va la población estudiantil, más bien se aproveche, Pablo, para cuando, o sea, que más bien regresemos ya con una escuela nueva. Yo eso es lo que yo exigo, lo que yo quiero, porque en realidad ya son muchos años que se ha estado luchando muchas denuncias que han hecho los padres de familia. La directora espera que esos procesos no se atrasen con el fin de no perjudicar a los estudiantes. Gracias.